Ante la presión ejercida en redes sociales, luego de observar el indignante video de un empleado de reglamentos municipales de Villahermosa, Tabasco, que humilla a un niño indígena vendedor de dulces, el ayuntamiento de Centro cesó de manera fulminante a lo agosivo empleado. A través de las redes sociales se ha revelado el nombre del supuesto inspector, Juan Diego López Jiménez, quien fue grabado como quitaba su venta de dulces en una canasta a un niño indígena chapaneco. El director de Fomento Económico y Turismo de la Comuna, Faustino Torres Álvarez, confirmó que el funcionario responsable de esta humillación ya fue despedido de su cargo. Torres Álvarez, a través de su cuenta de Facebook, condenó la agresión y deslindó al ayuntamiento que encabeza al perrarista Humberto de los Santos Matuy a los lamentables acontecimientos. El video se difundió en redes sociales, donde se observa como un par de personas obligan a un menor a tirar sus dulces al suelo. Al final le quitan tres cajetillas de cigarros, lo que causó indignación. El material muestra a dos presuntos funcionarios de la fiscalización del ayuntamiento de Centro, en la zona luz de Villahermosa, Tabasco, justo en el momento cuando forzan al pequeño vendedor ambulante a que tire su mercancía al suelo. Lo que ha indignado a los usuarios de las redes sociales es como uno de los funcionarios sostiene en la mano izquierda tres cajetillas de cigarros, mientras observa al menor llorar a tiempo de que éste tira su mercancía al suelo. La alcaldía de Centro informó que ya se realiza el correspondiente procedimiento jurídico administrativo para sancionar al funcionario que de entrada ya está dado de baja. Mediante un comunicado, el ayuntamiento informó que López Jiménez estaba adscrito a la coordinación de zona luz. En el video que se ha propagado por redes sociales, se ve como el servidor público despoja al menor de edad de varias cajetillas de cigarros, cuyo contenido se presume era vendido a granel contrario a la normatividad vigente. Sergio Carlos Guerrero para Noticieros Nuestra Visión.